Si vos te quedás, estamos hablando recién, te quedás anclado en la tradición, corres el riesgo de hundirte, pero si estás corriendo atrás de lo nuevo, también corres el riesgo de volarte. Y volar es lindo y anclarse es lindo, pero más lindo es volar y anclarse, volar y anclarse alternativamente. Hay una guerra ahora, una guerra cultural, tal vez una de las más importantes de los últimos 500 años, es la guerra entre pantalla y papel. Mucha gente está preocupada, no te diría los viejos, pero sí los clásicos, en que la profundidad que daría la lectura en papel se iría a perder con la superficialidad de la lectura en pantalla. Es un gran peligro que dejemos de leer, porque si leer tiene que ver con la profundidad y el otro con la superficialidad, ahí aparecen personajes como Sartori, que te habla del Homo Widens, o el Homo Zappings, entonces uno estaría muy preocupado. Pero por otro lado tenés que pensar que en realidad esta tradición lectora, si uno quiere ser irónico, hasta malévolo, el corazón de la cultura letrada fue la Alemania de los años 30, Viena y Alemania de los años 30. Y bueno, ahí hubo la hiperinflación más devastadora de la historia y fue el corazón de la serpiente de la gestación del nazismo, ¿no? O sea, entonces tanta cultura y tanto letrado y tanta profundidad no sirvió para parar eso. Probablemente la dieta cognitiva, la buena dieta cognitiva sea un porcentaje de pantallas y un porcentaje de lecturas, ¿no?, en sabias dosis y condimentos. Siempre estamos en transición, ¿no?, pero a veces estamos más en transición que otras. Hace 10, 15 años que se habla del libro electrónico, 20 años, y hasta ahora no había sido más que atisbos, ¿no?, indicios, intentos. El primer libro electrónico moderno del año 97, 98, llamado Rocket Book. Y hasta que no apareció el Kindle y el primer lector de Sony, nadie hubiese dicho que estábamos todavía en la era del libro electrónico. Igual no fueron masivos. Es muy probable que el iPad sea el turning point, ¿no?, o sea, el antes y después. Yo no sé si tiene que ver con el papel, si tiene que ver con el soporte, si tiene que ver con la tradición, si tiene que ver con el colegio primario, si tiene que ver con los cuentos que nos leía nuestra mamá o nuestra maestra, no sé con qué tiene que ver eso que vos decís de leer más profundamente, pero insisto, la profundidad yo la asociaría más bien al despliegue de ciertas emociones, sobre todo en la novela, en la literatura, ¿no?, que a alguna forma sofisticada de ser racional y de ser en el mundo, ¿no? La novela La novela Gracias.